Bueno, yo me llamo Isa, vivo aquí en Benialí desde hace seis años y desde que llegué he estado intentando dedicarme a lo que realmente me gusta en diferentes sitios. He pasado por diferentes empresas, pero al vivir en esta zona tan rural, eso conllevaba que tenía que moverme todos los días en coche, incluso hoy por hoy tengo que bajar a trabajar a otros pueblos. Tengo una niña de cinco años y yo quería que se criara aquí, en un entorno rural y que fuera a un colegio rural también. Por lo tanto, por esa parte estaba muy contenta porque mi niña se está desarrollando como yo quiero, pero me faltaba poder trabajar aquí. Entonces, vivimos aquí y creemos que el entorno puede dar mucho de sí, es decir, que puede ser un sitio donde los niños vengan a disfrutar y al mismo tiempo aprender. Por esto se nos ocurrió la idea del Garrofer, se ha planteado como un sitio de ocio para niños donde vienen los fines de semana y hacemos diferentes talleres medioambientales donde ahí entran nuestros animales. Tenemos ovejas, patos, gallinas y el huerto ecológico. Ellos pasan la mañana aquí y aprenden del entorno, aprenden de las plantas, de los animales. Luego, el problema es cómo llegar al resto de pueblos de alrededor y a otros sitios. Y nosotros todo lo hemos hecho mediante una página de Facebook en nuestro medio de publicitarlo. Hemos hecho también flyers, pero la gente todavía no sabe muy bien a lo que viene. Entonces, a partir de Pascua empezamos con la idea de hacer escuela de Pascua, escuela de Navidad y escuela de verano. Y ahora, el próximo 3 de julio, empezamos con una escuela de verano un poco peculiar. Los niños vienen aquí durante casi todo el día, pero teníamos un problema porque tenemos una licencia de apertura, donde los niños pueden venir a hacer talleres. El problema era cómo darles de comer sin necesidad de más permisos, más licencias y todo esto. Y al final lo hemos solucionado porque aquí hay un montón de bares en el pueblo y va a venir un catering y vamos a dar ese servicio que aquí en la Bahía de Gallinera no hay. El colegio rural que hay no tiene comedor porque no hay demanda y es una forma de dar también ese servicio como el Garrofer. El Garrofer está hecho con muchísima ilusión, pero con muy poco dinero. Es decir, el aula es la naturaleza. Inversión en un aula o en materiales. Todos los materiales intentamos sacarlos de la naturaleza y hacer talleres para enseñar a los niños con cosas que nos da la misma naturaleza. Hemos tenido que hacer lo básico, un par de baños y ya está. Los troncos, las sillas, las mesas, todos de un árbol, todos de madera. O sea que en realidad utilizamos lo que nos rodea, el entorno. Sí que nos falta invertir un poco más en marketing para que la idea llegue a más sitios y a más gente. Pero en realidad yo soy la maestra, soy la que pone lo que sé y el entorno es el aula. Entonces en recursos materiales no nos hace falta nada más. La respuesta de la gente ha sido muy buena, pero sobre todo de familias que tienen niños pequeños y vienen de vacaciones y de turismo a la zona rural. Siempre van buscando una alternativa para los niños. Y aquí en la baile de Gallinera no existía nada para dejar a tu hijo y que se lo pasara bien. En la baile de Gallinera hay muchísimas rutas de senderismo para mayores. Hay muchas ofertas, se pueden hacer muchas excursiones, hay muchos bares, pero para niños no hay nada. Entonces el Garrofer es para eso, para que los niños que vengan de turismo a la baile de Gallinera puedan hacer algo diferente y se lo pasen bien. Por otro lado están los colegios. De cara al curso que viene sí que nos parece interesante que empiecen a venir colegios a hacer visitas de día. Pero eso todavía necesita una campaña y eso irá poco a poco.